¡Hola, yo soy Nere! Y este es un nuevo video, una bella nueva sección en el canal que es de cositas que me van llegando. Hay veces en las que no siempre me envían cositas o regalitos o así en mi día de mi cumpleaños. Entonces, pues se me ocurrió hacer una nueva bella y hermosa sección de abrir regalitos y cositas que luego me envían y así. Esto, un bello y hermoso bebé seguidor, hermoso, precioso, me mandó un mensajito y me dijo de que si ya me había llegado mi regalo. Y pues esto llegó unos días después de mi cumpleaños. ¡Vamos a abrirlo! ¡Abrirlo! ¡Abrirlo! Ahí se va. Espérame. ¡Ay, lo abrió otra vez! Bueno, no pasa nada. Mira, bueno, mantén la sorpresa, voy a mantener la sorpresa, tú tranquilo, yo nervioso. Aire, como siempre. Amazon me envía aire, por si se me acaba. Pues tengo mis bolsitas de aire, ¿no? Siempre estaré para apoyarte, The Phantom Wolf. ¡Muchas gracias, bebé! ¡Dalos! ¡Ay, qué bello! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! A ver. ¡Zoom! ¡Zoom! Ahí está. Para que lo vean que lo estoy abriendo. A ver. Es una Dead Noto. Aquí voy a le escribir a todos mis haters. Dead Noto. Dead Noto. ¡Qué bello! ¡Qué bello! A ver. Vamos a abrir esto. Que luego yo intento abrirlo con las manos y no funciona. La tijera es más fácil. ¡My God! Oye, qué grande. Bueno, es que es una... O sea, bueno, esta es una santa libretota, ¿eh? Por cierto, by the way. Está padre. Está muy padre. ¿Ve esto? ¿Ve esto? ¿Ve esto brilla? ¡Está brilloso! ¡Está listo! ¿Qué dice atrás? Yo leyendo de atrás para adelante, ¿no? Full manga. ¿Qué? Si el dueño de la Dead Noto no lo usa después de 13 días, morirá. Si la Dead Noto es quemada o cortada, toda persona que lo haya tocado morirá. Esa es la regla que puso Light, ¿no? Al final. Mi hermoso Light de acá. ¡Oh, no! ¡Mira esto! Por acá debe decir, ¿no? El nombre de L. Bueno, el supuesto nombre. Acá está. ¿Sí? L. Taylor. ¿Cuándo lo mató? Al batito. ¡Ah! No se ve. Ahí está. Que lo escribió un grande. Desperdició una hoja. ¿Qué le pasa? Ahí están todas las muertes. Dios mío. Amigo. Amigo Light. O sea. Ve. Escribió un nombre. Y ya. Bye. Dejó toda la hoja en blanco. Amigo Light, por favor. Escribe bien. O sea. Termina la hoja, ¿no? ¡Mira esto! No. La termina de escribir ahí. No me gusta eso. ¿Qué pasa? David Lyncher. Ataque al corazón. Amigo. Por favor. Aprende a escribir. ¿Qué pasa? Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Light Jagami. My novio. My novio ha muerto. Jesus. Oh, aquí están todas las instrucciones. Qué bello. Ahí están en español, ¿eh? Eso es de Amazon. Es de mi wishlist de Amazon, amigos. Y lo peor es que está en español. Yo me esperaba que estuviera en inglés. Pero qué bueno que está en español, la verdad, ¿eh? Porque está más chido. Mira eso. Mira esto. Oh, my God. ¿Viste esto? Está... Tiene textura. O sea, está igual que en la portada, que viste que es como brillosita, así. Pero también esta es brillosita y aparte está como, como, no sé. Como, o sea, no sé. Pero tiene como la textura, ¿ya sabes? De esto. ¿Qué motivos? Míralo. Se ve bien cool. Y ya lo abrimos y desnoto, la verdad, ¿eh? Desnoto. ¡Qué bello! Muchísimas gracias. Ya espero poder hacer mi cosplay de Misa Amane pronto. Amane Misa. ¡Qué bello! ¡Está hermoso! Imagínate ahí. Tonto y la libreta. ¿Decías? ¿Cuál es tu nombre? Se abrió en el mes de octubre. ¡Chan, chan, chan! ¡Ay, qué bello! Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Besito. Gracias por el regalito. ¡Qué bello! Está bonita, está muy bien. Oye, sí. Y aparte, aparte tiene textura esto. Y el otro, el otro es una lencería que yo me compré. De Shein, pero esta lencería, pues obviamente, la compré en Amazon. O sea, es de Shein, pero la compré en Amazon. Es una lencería como... No sé cómo decirlo. Mira, tiene una bolsa Ziploc. Ya saben, amigos, las Ziploc son amor. La verdad, todas las mamás les gusta la Ziploc. A mí también. A mí también porque ahí guardo cosplays. Y... Pues obviamente esto lo verán mis Patreons, ¿verdad? Bellos, hermosos bebés Patreons de luz. Pero... ¡Ah, mira! No sé qué tipo de tela es. Mira. A ver. Mira. Está bonito. No sé qué tipo de tela es. Brilla. Pero... No sé. O sea... Parece... Sí parece como tela plástica, pero velo. Sí, sí me queda. Además, esto es elástico. Esto me gusta porque es elástico esta parte de acá. Igual esto me gusta. Mira. El corazoncito. Ah, mira. Con mi corazoncito de aquí. Qué bello. Está bien bonito. Está bien bonito. Este corazoncito. Porque pues... Supongo que esto queda en medio de las shishis, ¿no? Bueno, supongo yo, ¿no? Ahí está. Así. Ahora imagínense lo puesto ahí. Ya me probé la lencería y la verdad se me hizo muy, muy cómoda por esto de que esto sea así elástico. Igual la parte de aquí, pues esto solo te lo pones como una camisa normal. Te lo vas poniendo así. Es muy cómodo. No aprieta para nada. En ningún momento sentí que me apretara. Y eso de que yo iba a pedir una talla más grande. Una talla grande. Porque esta es talla M. Y siento que me quedó bastante bien. Igual si tienes un busto muy grande. O sea, yo sí te recomendaría pues que este... O sea, que específicamente esta lencería la pidas una talla más. Porque siento que sí, esto por ejemplo cubre bastante. Pero la parte de acá como que queda muy, muy separado. No sé cómo decirlo, pero sí queda muy separadito. Pero está bastante bien. La verdad a mí me gustó. Muchísimas gracias. Espero que te haya gustado este bello y hermoso video. Ya sabes, puedes dejarle un like en la parte de abajo y suscribirte a este bello y hermoso canal. Muchísimas gracias Phantom, de verdad, por la bella y hermosa Death Note. Espero hacer mi cosplay de mis amarras. Pero muchas gracias. Ahorita tu cosita. Este fue el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya encantado. A mí me gustó muchísimo la lencería. Sobre todo me gustó esta parte. Ya sabes, o sea, como un sostén. Siento que me gustaba más bonito. El cartón está rarito, pero está bonito. Y pues muchísimas gracias también por la Death Note. Está hermosa. Me encanta. Está padrísima. Además sí que siento que queda como a mí también. Ya sabes, estoy grandota. Pero sí, igual. Si te gustó este hermoso y bello video, dejaré un like en la parte de abajo. Coméntame qué te pareció. Ya sea la bella lencería. Y qué te pareció si no la Death Note. La verdad es que a mí me gustó. Se me hizo padre. Se me hizo bonita. Se me hizo muy estética. Y de muy buena calidad. No me esperaba eso, pero estaba muy padre. Está muy bella. Y también no olvides suscribirte a este bello y hermoso canal. Que es completamente gratis. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Bye.